No sé, pero la cuarenta y uno no está hecha. Ya, ya hicimos la cuarenta y uno. En lo último teníamos que hacer unos dibujitos muy sencillos que reflejen las acciones. Ahí está, mire, mire, Emma Morales ya hizo, mire. Es que esta es la página cuarenta. Muy bien. Sí, la página cuarenta y uno. Cuarenta y uno, tenga la bondad. Bueno, vamos a, como les digo, página cuarenta y dos. Bueno, el numeral nueve, por favor. Agustín Piedra, tenga la bondad de leernos lo que dice en la página cuarenta y dos, el numeral nueve, por favor. Bien. Recuerda cómo está organizado el párrafo instructivo y conectores que utiliza para guiar las acciones para completar el proceso. Toma algunas notas. Ya, muy bien. Si se acuerda, ¿cuáles eran los conectores? Si se acuerda, a ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Conectores, a ver, vamos a ver, conectores de orden. Eso está en eso, sí, está en la página cuarenta. Conectores de orden. A ver, Giancarlos López. Puede decirnos, por favor, conectores de orden. En el orden, cómo van las cosas. A ver, Michelle. A continuación, ahora, al final, finalmente, al principio, antes, después, en primer lugar, en segundo lugar. Primero, segundo, tercero. Ya, muy bien. Gracias, Michelle. También hay conectores espaciales. A ver, Cristina. Silencio, Giancarlo. A través, abajo, abajo, arriba, arriba, cerca, debajo, dentro, en medio, encima. Ya, muy bien. Gracias, mija. A la derecha. Gracias, Cristina. A ver, tenga la mandada. Por ahí hay algún niño o niña que está con el micrófono abierto. Se está escuchando lo que se... Ahí de la casa. Por favor. Anaí. Anaí. Anaí Guerra. No está ni en la... Y no está, no está ni siquiera ahí en el asiento. Espera. Entra de una, ¿qué estoy tratando de decir? A ver, Anaí. 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 Ya. No se preocupe. Le vamos a poner un ratito en la sala de espera. Para que no nos interfiera lo que se está escuchando ahí. Bien. Bien. Bueno, tenga la mandada. Entonces, ya. Recuerde, ¿no? Lo que tenemos ahí en el párrafo instructivo, teníamos la introducción, la oración principal, el desarrollo y la conclusión. No, bien. Hay que tener presente eso. Ahora, vamos. Numeral 10. Aquí sí vamos a trabajar. Numeral 10. A ver. Emily Abigail, tenga la bondad de leernos. ¿Qué dice en el numeral 10, por favor? Pero es que mi libro está en mi cuarto, entonces yo estoy en la sala porque no, no, no le puse. Vaya, vaya a traer el libro, mijita, porque vamos a trabajar. Cualquier niño o niña que no tiene el libro, de donde quiera, vaya a traer, porque vamos a trabajar escribiendo bastante ahora. Ya. A ver. Nos va a ayudar ahí, Emma. Número 10. Escribe tu primer borrador. Hazlo como si hablaras con un amigo o una familia cercana. Piense en la persona que va a leer tu texto. Página 14. Escribe de forma clara y comprensible. A ver. Página 42. Por favor. Ya. No se olvide, si alguien quiere hablar, la manito. Los niños que están con la manito ahí, si no quieren hablar, ahorita, saquen la manito de ahí. Bien. Bueno. Entonces, verá. Vamos a escribir nuestro primer borrador. ¿No? Dice que hagamos como que si estuviera hablando con un amigo o con un familiar. Ya. Bien. Vamos a ver qué es lo que dice en donde está el, ese, esa figura roja, tomate, algo así. Bien. La primerita. Tenga la bondad. Nos va a ayudar ahí. Joaquín, por favor. Formule una idea introductoria que llame la atención y diga de qué vas a hablar. Explique el objetivo que buscas completar. Muy bien. Ya. Antes de formular la introducción, la frase, el desarrollo, la conclusión. Tenga la bondad de poner en el primer renglón. Ya. Aquí, en el primer renglón, por favor. Ahí va a poner usted el título del tema del que va a hablar. El título del tema del que va a hablar. Ahí, en el primer renglón, por favor. Escriba. Escriba el tema del que usted va a escribir. Un tema cualquiera. Un tema cortito. Profe, puede ser algo así como una tarjeta de cumpleaños. Mejor no. Mejor no. Ya. Pero sí un tema cortito. Un tema corto. Del que usted quiera. Profe, puede ser que mi mamá me compre un perro. Entonces ponga. Ya, ponga eso ya. Mi mamá me compró un perro. Ya. Profe, puede ser también de las clases. Ya, también. Puede poner. Muy bien, Braulio. Puede ser también yo. A ver. A ver, Angie. ¿Qué decías? Porque están dos hablando ahí. A ver, Angie y después Camila. Profe, puede ser mi mamá me compró un perro. Un gato. Bueno. Ya. A ver, Camilita. Camila Barrera. ¿De qué ibas a hablar tú? El tema. ¿Dónde está mi mamá? Bueno, ya. ¿Dónde está mi mamá? Perfecto. Ya. Bien. Ahora. Una idea introductoria. A ver, Emma. Profe, no tiene que ser un tema para un parrojo instructivo. Sí, por eso mismo. Ya. Ya. Con esos temas, usted puede hacerle un párrafo instructivo. O sea, ¿qué es lo que hicieron antes o qué pasos hicieron para comprarle el carro, comprarle el gato, para buscar a la mamá, para cualquier cosa? De acuerdo al tema que usted tiene, tiene que hacerle una introducción. Y después, en el desarrollo, ahí va a poner, en primer lugar, en segundo lugar, después, luego, ya, finalmente, y en la conclusión, ahí va a poner, finalmente, o para concluir, para terminar. No es cierto, ya, bueno. Por ejemplo, ¿cuál sería la introducción? Por ejemplo, le digo, ¿verdad? La introducción para el tema de que mi mamá me compró un gato. A ver, Emily. Emily, Abigail. Yo, yo voy a hacer de, sobre los perritos, entonces, yo iba a poner que los perritos son, son adorables, algunos son chiquitos, y medianos y grandes. Perfecto, ya, escriba eso, muy bien. Esa es la introducción. Muy bien. A ver, Joaquín, a ver, mijo. Profe, ¿puedo describir qué pasó para, ver, es que yo voy a escribir que me fui al parque con mi perrito. ¿Puede hacer lo que pasó antes de irme al parque, digamos así, alguna dificultad? Perfecto, ya, muy bien. Entonces, ponga como título, paseo con mi perro, ya, y en la introducción, ahí, ahí no van conectores, ¿no? En la introducción, no van conectores, en el desarrollo, ahí van conectores. Bien. Bien, bueno, muy bien. Listo. A ver, entonces, ¿cuál, qué pondrías de introducción, Joaquín? Después te doy la palabra, Angie Estefanía. Un día con mi familia me quería ir al parque y no teníamos gasolina. Ya, entonces ponga en la introducción, ya, a los, a las mascotas hay que llevarles a pasear para que se desestresen. Ya, eso podría ser la introducción. Y ahí sí, en el desarrollo comience, diga, primeramente o primero, luego, después, ya. A ver, vamos con, me estaba pidiendo la mano, Angie Baez. Ya, profe, en la primera parte puede ser que mi mamá dijo que tenía que dar un cuidado de ser responsable con el gato, o sea, llevarle a pasear y todo eso. Sí. Perfecto, ya, la introducción. En la introducción ponga, cuidado de mi gato. Ya, el título, mejor dicho, el cuidado de mi gato. Y si ya puse mi mamá, me compró un gato. Ah, bueno, ya, muy bien. Entonces, ahora, ponga en la introducción, ¿qué va a poner ahí? Ponga. Es beneficioso para el ser humano tener una mascota. Ahora, listo, y luego, en el desarrollo, ahí comienza usted a describir con los conectores, primero, primeramente, luego, después, y eso. A ver, Emma. Profe, se saltó de la oración principal. Ahí está, ya, ahí está. En la introducción le puede poner. A ver, a ver. A ver, Emma. Ya, profe. Yo, Emma, escogí cómo sembrar un árbol. En la introducción le puse. Los árboles son también seres vivos y hay que ayudarlos a sobrevivir. Muy bien, excelente. Ya, ahora, puede poner ahí en la descripción con los conectores, ¿no? Primero hay que sembrarles, después preparar la tierra, ¿no? Poner abono y esto, y esto, y esto, y esto. Correcto, ya, muy bien. A ver, ¿alguien más quería hablar? No, continúe trabajando, por favor. Cisa, ¿cuál es el tema de tu borrador? Ya, del párrafo, del párrafo instructivo. Ya, mi mamá me compró un perro. Ya, muy bien, entonces, ya. Es saludable para el ser humano tener una mascota como un perro. Ahí, esa puede ser la introducción. Y luego, ponga los pasos, ¿no? Dígame, Anaí. Podemos poner, hay que cuidarle mucho y darle de comer a nuestros animalitos. Ya, tú también hiciste sobre las mascotas, igual. ¿El título? ¿Qué vas a poner de título? Ya puse, mi mamá me compró un perro. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, haga la introducción. Y luego, entonces, en el desarrollo, ahí va a describir las instrucciones que tú creas conveniente para bañarle, para darle de comer, para que duerma. Bueno, qué sé yo. Muy bien. ¿Pero sí? Ya, muy bien. A ver, Matías Soto. ¿Pero sí? Sí, dígame. Le cuento que mi perro está periódico. No te entendí mucho. El internet no está tan bueno ahí contigo, mijo. Profe, yo cambié de título, yo puse, cuando me regalaron a mi perrito. Bueno. Ya, muy bien. Continúe trabajando, por favor. Muy bien. Siga, siga trabajando. Entonces, le hago acuerdo. A ver, Esteban, Lema, dígame, mijo. El título es, ¿me repites, por favor? ¿Cómo me fue en mis vacaciones? Ah, ya, mis vacaciones. Entonces, en la introducción, tú lo que podrías poner ahí es, es saludable, es saludable tener un periodo de vacaciones. Es saludable tener un periodo de vacaciones para destresarse, para destresarse del trabajo, para destresarse del trabajo. Profe, espérame un ratito, mija, para destresarse del trabajo anual, ya, anual. Ya, esa podría ser la introducción, Esteban. A ver, Kelly, ahora sí te atiendo, mamita. Ya, está bien la introducción que yo escribí es, con mi familia salimos a dar un paseo después de un largo tiempo de no salir de casa. Ah, muy bien, muy bien. Ya, perfecto, muy buena introducción. Muy bien, sí, perfecto, Kelly. Profe. Dígame. En desarrollo, podemos poner, hay que cuidar mucho a los perritos, como a los humanos, porque los humanos pueden trabajar y los perritos no pueden hacer nada para sobrevivir. Vamos a poner eso en desarrollo. Sí, puedes poner. Y después, no te olvides que es un párrafo instructivo. Tienes que poner las instrucciones para cuidarlo. Profe, ya, primero esto, segundo esto, tercero esto. A ver, estoy hablando, por favor. Y luego, entonces, decir, primero esto, segundo esto, después, luego, y así de esa manera, instruir sobre algunas cosas, ¿no? Bien, a ver, Joaquín. Profe, lo que quería decir. Primero, Joaquín, y después, Emilia Vigail. Que ya terminé. Qué bueno, ya después me ayudas leyendo ya con la conclusión, Joaquín. La conclusión también. Sí. Ya, bien, a ver, a ver, estábamos con. Ya, profe, Emilia Vigail. Ya, a ver. Que ya acabé y que sí le puedo decir lo que escribí. Ya, me espera un momentito porque Joaquín también ya terminó. Ya, a ver, ¿alguien más alguna pregunta antes de eso? No. Sí, ya terminé. Bueno, me espera Braulio, me esperas Braulio. Vamos a ver, a ver, Luquita, sígame. Profe, mi edad es 12 y 59, no 11 y 59. Uy, ya, ahí me quedo. Nos vemos en cinco minutos. Nos vemos en cinco minutos. Ya.